Mira, se trata de eso Yo vengo de la nada Yo lo sé No tengo educación Pero está bien Conozco las calles Y tengo las mejores conexiones Nada va a detener Make your beats on the track Aquí ando al cien Como debe ser Haciendo lo que me gusta Haciendo puros verdes Siempre al cien Así me han de ver La bandera bien arriba Esa nunca va a caer Haciendo billetes Haciendo billetes Con la vida al frente Eso es de siempre El rollo gente soy el drogo Ya saben que para todo Le adoro Me vine pa'l gabacho Para ayudarle con todo Ahora te ando generando Billetes duplicando Pa' mi la pinche envidia El chileno es de mi agrado Recuerdo cuando la cotorrea Vaya en el rancho La pasaba con madres Cuando todos los del barrio En buenos tiempos En la mente quedaron Yo nunca me olvido El recuerdo sigue vivo Gracias a mi carnal Me trajo a Estados Unidos Con el agradecido Firmeme de mirar Bien pendiente de los míos Así yo sigo Los días de semana me huelo Más hizo coronitas para pistear Me la vivo machín sin problema Todo tranquísimo bien relax Yo gasto lo que quiero Vivo como quiero Total a mi me vale verga No me sumo de mucha feria Pero mi lujo es medio cuando quiera Guiando al cien Como debe ser Haciendo lo que me gusta Haciendo apuros verdes Siempre al cien Así me han de ver La bandera bien arriba Esa nunca va a caer Haciendo billetes Haciendo billetes Con la mitad al frente Eso es de siempre Las cosas malas en el pasado Lo que me estorba Yo lo hago a un lado Aquí cero envidia No soy fijado Aquí en el gabacho Siempre rifando Los que en mí no creyeron La boca cerré Y los que me apoyaron Aquí yo estaré Yo sé que la vida es una Eso lo sé muy bien Por eso la disfruto Como debe ser Como debe ser Como debe ser Todo lo que tengo me lo merezco Yo me lo he ganado con mucho esfuerzo En la plomería Trabajo derecho Eso me inculcaron Desde bien chaval Seguimos en lo mismo Pero un poco más placeado Saben que anda al vergaso Saben que yo me la rifo De este lado del gabacho Gabacho Y yo sigo siendo el mismo Sigo siendo humildón La fe que no me cambio Oye, oye, oye Y hay que ahorrasar Para el Drogo La versión 1 Y un solo de parte de él Para el Osvaldo Galván Para la Pantera Para el Bambi Para Juan Pichardo Para su canal El Pequeñín Y para su patrón silvestre Para el Giovanni Para el Chavo Para el Chaquilas Quintero También un saludo especial Para su jefita Cristina Y su jefe Antonio Y un saludo muy especial Desde la tierra hasta el cielo Para su canal Chavita Y el Donais Para el Betillo Para la Bolinga Para el Largo Y el Guada También para el Turo Suárez Y el Elba Salgua Para el Eduardo Regalado Y su primo Abraham Regalado Y un saludo también Para el Rocher Hasta Nectar Oye Y aquí dos razas Es el cartel El cartel musical Se afirma 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 Se afirma